Lionel Messi no se cansa de recibir premios a nivel individual, este sábado fue reconocido como el mejor jugador de la liga francesa en el mes de septiembre, el premio se lo entregaron antes del partido de esta jornada, su gran nivel con la camiseta del PSG lo lleva a ser el mejor de Francia ahora mismo por encima de sus propios compañeros y estrella como Neymar y Kylian Mbappé, y hablando del tridente Messi, Neymar y Mbappé fueron los encargados de sacar de apuros al PSG en esta jornada ante el Troyes en el parque de los príncipes, Mamá Valdé ponía adelante en la visita, Carlos Soler puso el empate tras una gran asistencia de Neymar y mejor aún la definición del español, al 52 Mamá Valdé volvía a adelantar al Troyes y parecía que el partido se le complicaba a los parisinos, pero el PSG tiene jugadores de peso para remontar y su tridente empezó a funcionar para sacar al equipo de apuros, Leo Messi con este brutal golazo marcaba el empate, un zurdazo desde fuera de las 18 para gritar el empate y vaya que Messi si gritó este gol. El gol de la remontada vino desde una asistencia de Messi para Neymar Jr. que definía de esta manera ante la salida del portero, y el cuarto gol fue desde el punto penal y lo hizo el que faltaba, Kylian Mbappé con un tremendo disparo al ángulo. De esta manera el PSG de Messi, Neymar y Mbappé sacan un partido que se les complicaba y suman 3 puntos para seguir líderes en la liga francesa con 35 puntos. Nos vamos a la Premier League donde el Manchester City ganó por la mínima diferencia en su visita al Leicester. Golazo de Kevin De Bruyne de tiro libre les permite al equipo de Guardiola ser líder momentáneo y presionar al Arsenal que juega este domingo. Graham Potter hacía su regreso al Falmer Stadium del Brighton, esta vez como técnico del Chelsea. El británico sufrió su primera derrota con los Blues y lo hizo en manos de sus ex dirigidos. Un abultado 4-1 para el Brighton que vuelve a la senda de la victoria. Trozan marcó el primero, Lotus Check y Chalo van en contra y Pascal Groen en el último minuto marcaba el cuarto para el Brighton. Kai Havert descontó para el Chelsea. El Tottenham de Conte logró una épica remontada en su visita al Burnemouth. Kiefer Moore con un doblete ponía a ganar al conjunto local. Sessegnon, Ben Davis y Rodrigo Betancourt al 92 remontaron para el Tottenham de Conte que necesitaba sumar urgentemente los tres puntos en la Premier League.